muy buenas chicos como están bienvenidos yo sonido bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre invocador de los sabios reglas avanzadas porque ya nos ha mandado genshin las reglas avanzadas y bien aquí no viene mucha información que imagino que con el tiempo vamos a aprenderlo cuando ya salga esta versión el día martes ya les hable en un vídeo que obviamente voy a dejarles en la parte de arriba sobre las reglas generales ahora vamos a ver un poquito de reglas avanzadas donde vamos a aprender sobre algunas cartas que nos van a mostrar y también vamos a aprender algunas pues no estrategias pero vamos a aprender algunas formas de cómo sacarle el mayor provecho a nuestro deck que obviamente esto también solamente lo vamos a aprender con la práctica y hay muchas cartas que no sé pero al final también de este vídeo les voy a dejar en la parte de abajo si usted lo quiere a ver ahorita el link donde están todas las cartas que van a aparecer en este nuevo juego de implementación que van a meter y además pues bueno ahí ya usted lo traduce con google la página y pues obviamente va a poder leer las habilidades de antemano le voy a presentar una carta por lo menos que para mí pensar básicamente es como el pote de graciosa calidad de yugioh la cual va a permitir que usted saque dos cartas no sé si es fácil de invocar esa carta pero por a priori parece ser una de las mejores cartas de apoyo para conseguir pues cartas más rápidamente y usted tenga la mejor bonificación bien empecemos con las reglas avanzadas primero reglas avanzadas construcción de mazos los viajeros pueden entrar en la interfaz del mazo a través de la caja arcana para editar los mazos está probablemente esté en las herramientas que siempre nos dan de genshin con lo cual vamos a poder activarla con una letra con lo cual pues va a ser fácil entrar a ella bien para crear un mazo de combate se requieren tres cartas de personajes y 30 cartas de acción válida esto ya lo vimos aquí en el deck buller ya esto lo hicimos aquí vale si nosotros queremos crear nuestro propio deck desde ahí o darnos una idea porque realmente hasta que no lo hagamos el deck pues no vamos a saber que quiere que es mejor vale con el tiempo van a ser mejores de aquí ya vamos a ir haciendo más o menos uno y uno unilateralmente bien para crear un mazo de combate se requieren tres cartas y 30 personas y 30 del soporte vale recomiendo y nuevamente lo vuelvo a decir por lo que yo estaba oliendo un poquito mucho de las cartas que vi aquí y obviamente las traduje recomiendo que usen porque las cartas más fuertes y más interesantes piden requisito de que tengas por lo menos dos personajes elementales es decir un dilu y una shangling por ejemplo un caella y un chon yun una yin y una sucros una como se llama esta la una yata por ejemplo y un caella una yaca y un chon yun que sean dos elementales del mismo tipo para sacar el mayor provecho y así hay otras cartas que también dan ese tipo de inversión también otra recomendación que doy personajes que vayan a relacionar por ejemplo el tercer personaje que vayan a relacionar con ellos que sea del mismo tipo del que más vas a usar por ejemplo y yo voy a usar a dilu que es una espada la espada este es claymore o espada larga por ejemplo voy a meter a chon yun como tercer personaje para que para que cuando vaya a usar a armas como se llama vaya a usar armas de cartas de apoyo pues bueno tenga la posibilidad de que si por ejemplo no tengo activo en ese momento a perdón a dilu pueda poner esa carta a chon yun ya me explico para que usted tenga esa ventaja no la pierda recuerda que es mejor tener un 66% de probabilidad de obtener algo que tener un 33% de obtener una probabilidad de un solo tipo de arma para cualquiera de los tres como en este caso muestran y puedo poner claramente pongo a su cruz que baja la resistencia entre comillas vamos a hacer una idea general de cómo funciona game sin pongo acá ella que obviamente al entrar en contacto con piro va a hacer más daño y pero por ejemplo ninguno de los tres tiene un arma igual con lo cual no puedo poner por ejemplo una espada claymore imagínate que tengo a su cruz activa no le puedo poner esa claymore a su cruz la voy a poder poner acá ella pero a perdón este a dilu pero en ese momento no lo voy a tener activo con lo cual pues bueno voy a perder ese turno y probablemente me terminen haciendo daño y ya cuando se lo ponga pues ya no me va a servir no sé son ideas que a lo mejor a mí se me ocurren que pueden ayudarle a usted mejorar uso del mazo dice uso de las cartas del personaje la vida aparece en esquina superior izquierda de las cartas del personaje cuando éste recibe daño desde la punta de vida cuando su vida llega a ser el personaje habrá sido derrotado o sea básicamente ya se fue del juego y ya no sirve vale cada carta de personaje tiene sus habilidades tendrás que gastar una determinada cantidad de dados elementales para poder usar la habilidad de la carta del personaje que fue seleccionada como el personaje en combate la energía se mostrará a la derecha de la carta del personaje o sea que hay tres que tenemos que gastar desde cada vez que se lance un ataque normal o una habilidad elemental el personaje acumulará un punto de energía ya cuando la energía esté totalmente cargada podrás gastar dados elementales para lanzar una poderosa habilidad definitiva o sea tiene que tener tres energías para lanzar el último esta es la razón por la cual el personaje se suichea recuerdan que hace un momento bueno no es un momento en el último vídeo les hablé algo de que tenían que ir cambiando los personajes es precisamente para esta opción para que cada uno de ellos vaya ganando esa energía más las cartas elementales que les acabo de decir es decir que tengas más dados inclusive los dados si tienes dos de un mismo elemento es más fácil de obtener el dado pues vas a poder activar las habilidades mejor y de una manera más atractiva es básicamente es como el game sin normal o sea tienes que tener dos del elemental el que baja resistencia y el que cura pero en este caso como no más son tres pues puedes poner dos elementales y uno de soporte vale y es de 10 bien hacemos la siguiente parte dice cada carta de personaje puede obtener cartas de equipamiento estado y estados en combate cartas de equipamiento cada persona que puede tener como máximo una carta de arma una carta de artefactos y una carta de cualquier otro tipo de equipar esto es tengan mucho cuidado esto es lo de las armas que les decía pueden poner un tipo de arma y traten de que sean del mismo tipo para que tengan una prueba más alta de poder ponérsela además hay estados dice algunas habilidades de los personajes crean estados que se pueden aplicar a las cartas de personajes dice este estado de en combate algunas habilidades de estados en combate algunas habilidades de personajes crean estados de combate que se pueden aplicar al personaje en combate cuando éste se cambia por uno en reserva el estado de combate será transferido al nuevo personaje en combate por ejemplo yo tengo a chon yun y transfiero a diluc cuando diluc pegue va a pegar quiero pensar que eso es lo que está haciendo va a pegar por ejemplo con doble elemento quiero pensar al menos que me esté equivocando y espero que aquí me lo dejen porque esto todavía no lo entiendo muy bien porque no hay una especificación como tal que hacen esas habilidades ya inclusive en la página que yo les voy a mostrar al final no vienen nada más vienen básicamente que hacen las habilidades y tienen algunos efectos extras pero no sé no dice exactamente que hacen esos efectos extra vale bien sí pero si vienen marcados son por ejemplo en el caso de jim viene aquí marcado miren por ejemplo esto de aquí relate dandelion phil ya por ejemplo dandelion phil aquí está hace dos de anemos vale estas son los que se pueden pasar a otro personaje vale a mí aquí se me lo activó la vez pasada no me lo activó ya quedé con un poco pero bueno en fin dice para y aquí viene el otro dice para cambiar el personaje en combate necesitas gastar un dado elemental de cualquier elemento para que un personaje en reserva se convierte en personaje en combate esto lo ya lo expliqué en el vídeo anterior así que no me lo voy a poner explicar vale de nuevo para que no se pierda recuerden que la parte de arriba en los links donde aparecen los vídeos ahí voy a dejar el vídeo anterior a este vale dice en el duelo las 30 cartas de acción forman la pila una vez que comienza el duelo el jugador podrá tomar cartas de la pila en cada ronda recuerden que son dos las que se toman para jugar las cartas de la mano es necesario gastar los dados elementales correspondientes en general sólo existen estas dos situaciones dado un y elemental es dice para jugar una carta de acción con coste de cualquier elemento hay que pagar la cantidad indicada de dados elementales del mismo elemento o sea si te pide 3 por ejemplo estoy acá atrás del diluc está esto de aquí por ejemplo si te pide 3 de aquí también si te pide 3 de fuego perdón 4 de fuego pues bueno gastas 4 dados de fuego vale además las acciones que obviamente de energía que vaya generado el personaje bien los ovni dados pueden funcionar como cualquier elemento recuerden que el ovni dado es como el comodín en el anterior vídeo me equivoqué no supe decir el nombre pero ahorita me acabo de acordar el ovni dado recuerden es como el comodín y tienes por ejemplo tres fuego y tienes un ovni dado bueno metes cuatro ya son cuatro de fuego me explico en esa función si tengo por ejemplo que quiero activar la vida de caella el ultimate y solamente tengo dos dados de crío pero tengo un ovni dado pues ya tengo tres de crío ya así funciona y de ahí tenemos dado indefinido para jugar una carta de acción con coste de dado indefinido debes pagar la cantidad indicada de dados elementales pero con libertad para seleccionar el tipo de dado del tipo de elemento esto que es que es un elemento que podemos gastar cualquier elemento no es necesario que sea fuego específicamente o hielo o agua puede ser cualquier elemento gastamos una x de elemento vale y se activa cuando no tienes los dados suficientes del elemento que necesita puedes considerar hacer lo siguiente ojo con esto que esto es súper importante también parece tontería pero es una forma en la cual nosotros podemos ganar dados del elemento del personaje que esté activo dice cuando no tiene los dados suficientes elementos que necesitas puedes considerar hacer lo siguiente jugar cartas que te permitan realizar relanzar dados o cambiar el tipo elemental de los dados elementales ojo con esto dice jugar cartas que te permitan relanzar dado esto ya se lo he dicho que hay una hay unas cartas que te permiten volver a lanzar tus dados además de las normales que lanzas o cambiar el tipo elemental de los dados de elemento esto es que obviamente descartas una carta y puedes cambiar un dado al elemento del personaje activo dice descartar cartas de tu mano que no necesitas para realizar conversiones elementales y cambiar el tipo de elemento de tus dados elementales por cada carta descartada el tipo elemental de un dado elemental se convertirá en el de tu personaje en combate esto no lo tomen a la ligera tampoco si bien suena apetecible recuerden que hay cartas que hay que guardarlas y que te puede servir no porque es que quiero tener cinco dados ya cinco dados de fuego voy a tirar mis cinco cartas ya chicas humano no comentan eso porque recuerden que los dados se cambian con cada ronda es decir yo saqué cinco voy a guardar dos no al siguiente tienes que volver a lanzarlos porque el mismo sistema te va a botar esos dados que tenías en reserva sólo cuando hay cartas específicas aún así te va a volver a tirar los dados pero en esa ronda a través de esa carta extra que voy a mostrarles más adelante pues vas a poder obtener específicamente dos dados de ese elemento con lo cual ya te asegura dos pero te faltarían por ejemplo en caso de lo que pide cuatro para el último pues te pide pues tendrías que sacar dos más vale con lo cual pues bueno ahí tenemos ese punto de vista bien acciones de combate y acciones rápidas y las acciones que puedes realizar en la fase de acción se divide en acciones rápidas al terminar una acción rápida puedes seguir realizando más acciones jugar una carta o realizar una conversión elemental se consideran acciones rápidas es como la previa a la batalla más o menos para que me entiendan vale ahí por ejemplo aquí por ejemplo tiro de elementos tiro dos dos unidades y uno elemental vale por ejemplo convirtió 3d 3d como se llama de agua con lo cual pues bueno hizo aquí fatal reincarnation que básicamente si nosotros vamos a buscar a chinky por aquí vale vamos a buscar a chinky que sería este de aquí rencuter vale fatal reincarnation aquí también pide tejidos este es la elemental él hizo la elemental vale con lo cual pues bueno una vez que hizo eso pues bueno ya metió aquí el daño además tomen en cuenta que aquí está afectando a ser vaporizado no se alcanza a ver porque está muy lejos pero mete un vaporizado con lo cual hace un poquito menos de daño creo que porque el personaje tiene mucha defensa o algo así no sabría decirle porque no conozco estas cartas aquí arriba vale son de monstruos específicos del juego que no aparecen en los de que estos de aquí que imagino que son de que específicamente hechos por evento vale bien de ahí dice acciones de combate cuando termines una acción de combate será el turno del oponente usar una habilidad crear de personaje declarar el fin de la ronda se consideran acciones de combate esto es como por ejemplo como la main face es lo otro es como la la second face de yugioh más o menos de lo que estoy entendiendo o sea en la main face tú atacas en la second face tú haces una acción y ya cambia al en el en game vale con lo cual ya da turno a que el oponente pueda atacar explico o pide él pueda hacer sus acciones bien dale dice algunas cartas de acciones y en las reglas de las acciones de combate jugar una carta que siga esta regla se considera una acción de combate esto es ojito aparte de los personajes hay cartas que te dicen esta carta te obliga a entrar en la en la en la sección de combate esta carta te obliga a entrar a la acción rápida vale o solamente se puede usar en acción rápida solamente se puede usar en la acción de combate más es más o menos como el como yugioh en ese sentido se usan en una en una fase en específico vale bien eso también hay que tomarlo en cuenta bien utiliza las reglas anteriores para optimizar el uso de los dados elementales primero combina el uso adecuado de las cartas adecuadas y usar las habilidades quizás así puedas hacer que los golpes de las cartas de personajes sean aún más poderosos pero también hay que tomarlo en cuenta dice reacciones elementales dice cuando un personaje reciba daño elemental crío hidro piro electro o dentro quedará afectado por ese elemento el daño en emo y el daño geo no se pueden aplicar o sea no tienen efecto pues además algunos entornos o condiciones especiales también aplicarán elementos al personaje por ejemplo aquí tenemos al gilich sureste de elemento o anemo y tiene por ejemplo una carta de apoyo que se llama línea de disorden del de línea como decirlo de agua algo así es que el suite es como como que está mojado algo así más o menos vale es que no me sé la palabra esa palabra se usa más para los entai o algo así no sé más raro y ya me quemé pero bueno en fin línea ley de de mojado pues es que es lo que hace le aplica agua al personaje entonces cuando él pegue a un personaje por ejemplo de piro va a hacer reacción con elemento en el cual ese personaje esté imbuido por ejemplo si dilu que está imbuido con un elemento piro cuando le pegue con agua va a ser vaporizado y le va a hacer más daño a dil ya me explico ese es un ejemplo rápido bien reglas de las reacciones elementales cuando un objetivo ya está afectado por un elemento al infligir cierto daño elemental provoca una reacción elemental aquí usted me estará preguntando bueno y porque dilu solamente hizo 5 si tiene 10 recordamos que la parte de arriba es solamente la vida del enemigo en este caso esta hocianidad tiene 30 dilu tiene 10 y este pues obviamente tiene 25 vale cuando cuando va a hacer reacción el piro con el que pega más el agua que él ya trae puesto hace 5 de daño este mejor proyecto pero como saca ese valor bueno venimos aquí con dilu vale venimos con dilu y si nosotros nos fijamos y lo que en la elemental tiene 3 de daño piro vale tiene 3 de daño piro aquí en esta parte entonces como sacó 5 recuerden que las reacciones tienen un porcentaje de daño en el caso de cómo se llama de la acción de piro más agua si no más recuerdo es 1.5 de incremento de daño o sea si nosotros agarramos y decimos tengo 3 de daño por el 150 por ciento que sería 1.5 por 150 y lo divido entre 100 que sería el 100% del daño estaríamos hablando de que estamos ganando 1.5 más de daño o sea 4.5 si esto lo redondeamos porque probablemente el sistema no hace golpes intermedios pues lo lleva al valor más alto en este caso 5 vale más o menos es lo que está haciendo en esta parte o es lo que yo estoy entendiendo que está haciendo bueno mis ideas igual y lo estoy haciendo mal recuerden que si algo estoy haciendo mal me lo dicen en los comentarios al aplicar un elemento sin infligir daño también puede provocar una reacción elemental esto que es que por ejemplo si yo activo una carta vale si yo activo una carta e inflige no sé o le aplica daño dentro a un personaje y éste tenía ya el daño pero ya tenía activado en el daño piro pues va a ser también una reacción y le va a hacer daño al ojito con eso es al contabilizar los efectos de este tipo de reacciones elementales el daño será ignorado vale así que hay que tener cuidado esa parte aprovecha bien la reacción elementales para que tus personajes implican mayor daño o sea las reacciones elementales del juego normal también se aplican aquí ahora el electro como se aplica y otras como el crío no sé específicamente como pero al menos el agua y el fuego parece ser que hace el doble o la mitad de daño vale bien y nada estas son las reglas avanzadas espero les hayan servido y paso a enseñarles un poquito de básicamente en la página ésta se las voy a dejar en el link ésta la compartió el señor letro un agradecimiento desde aquí al señor letro porque él también ya hizo su vídeo les voy a dejar el link por aquí también de letros o allá abajo porque hay que dar un abrazo un aplauso porque él los trajo estas páginas y después nos permite darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer si bien no sabemos cómo funciona el juego al 100% podemos venir aquí y checar algunas cualidades que tengan los personajes por ejemplo que me gusta y acá aquí por ejemplo me dice cuánto daño hace que necesita para activarla por ejemplo cuánto crío hace cuánto daño hace cuántos dados necesito por ejemplo esta primera de aquí pero que está aquí el daño está aquí arriba es los dados que necesitan que son negros por ejemplo aquí voy a darle traducir vale traducir esta página para que lo podamos ver de hecho está en inglés quien sepa inglés no puede hacer por ejemplo una de las mejores cartas que usted va a ver aquí por ejemplo y le damos a esta parte de aquí y vamos a la carta de por ejemplo evento apoyo vamos a ver vamos a quien está de apoyo vale esta que es una donde está donde está no la veo aquí por ejemplo esta que es la caja la carta de estrategia que por ejemplo te pide un dado blanco o sea te pide costo blanco supongo que ese costo blanco es cualquier dado si no me recuerdo y te permite robar dos cartas con lo cual 10 de 10 esa carta yo cuando la vi que la posteo por ahí un compañero creador de contenido dije venga otras cartas que también les comenté que es importante por eso les decía yo que es importante que usted tenga dos elementales por ejemplo si va a usar piro está de aquí costó uno de piro vale un dado de piro dice durante esta ronda las siguientes instancias de daño de reacción pero tenía que activa tu personaje activo perdón activo actual inflige 3 de daño debes tener al menos dos personajes de piro en tu mazo para agregar esta carta a tu mazo o sea no la puedes poner en el mazo si no tienes dos personajes pero por lo cual pues bueno efe una de las cartas más poderoso ya que ya el juego nos va dando una idea de que debemos llevar dos elementales además también hay cartas de equipar vale este piden específicamente algunos elementos por ejemplo aquí mira y se costó dos blancas dice cuando un personaje gasta uno de piro menos si ya tenemos esta de apoyo o bueno este es para piros que quieres un adentro acá hay un adentro que quieres una anemo acá hay un anemo vale entonces y aquí hay otras cositas por ejemplo en el caso de donde está el de allá acá por ejemplo que esté de acá arriba mira bendición diseñó en encaje aquí te pide que debes tener a camisato ayaka en el equipo y así están todos los personajes tienen sus propias cartas vale por ejemplo que quiero una de shangling aquí viene la de shangling aquí te dice por ejemplo costo cuatro piro y te dice qué es lo que hace con shangling entonces son cartas muy específicas para personajes específicos por lo cual recomiendo que la usen igual lo mismo que les decía con las cartas hace un momento de las armas y te dirá pues voy a escoger las de cinco estrellas yo igual pensaba lo mismo pero mire te pide tres costos blanco hay unas más sencillas por ejemplo esta de aquí me piste me pide dos costos blancos lo cual es más fácil de conseguir tres y cuatro es un poquito más complicado y además recordemos es mejor tener dos personajes de un mismo elemento y a su vez aunque sean de diferente elemento que tengamos dos personajes de un mismo tipo de arma porque por ejemplo aquí te limita dice dice el personaje infligido el perdón del personaje elegido inflige más uno de daño todos los personajes con espada pueden equipar esto o sea si por ejemplo tengo un azucrón en el que ningún azucrón en el mazo no lo voy a poner una espada porque es de catalizador entonces a eso me refiero así que buenos chicos espero les haya servido esta guía de invocación de los sabios nos estaríamos viendo la próxima salven a su princesa échen muchas ganas y nos vemos bye y